El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado el acuerdo con sindicatos y agentes sociales que permitirá el incremento de la plantilla de profesorado en los centros andaluces. Así lo ha anunciado el parlamentario del PP de Almería, Ramón Herrera, quien ha destacado que esta decisión supondrá un 6,8% más de profesorado respecto al pasado año. Por otro lado, ha lamentado que el Gobierno haya sacado adelante el decreto por el que se permitirá obtener los títulos de ESO y bachillerato con asignaturas suspensas. Y un esfuerzo histórico en materia de profesorado. 109.000 docentes hay este año en Andalucía, más que nunca en la historia. Es verdad que nos hemos encontrado ante un curso distinto, complicado, por el COVID-19, pero también es verdad que dentro de esas circunstancias excepcionales las cosas se están desarrollando con cierta normalidad. Lo que ha conseguido el Gobierno de Sánchez, por un lado, es intentar que se obtengan los títulos de ESO y bachillerato sin límite de asignaturas suspendidas y, por otro, aprobar una ley sin consenso y, además, sin escuchar a la comunidad educativa. El parlamentario popular también ha destacado el acuerdo para incrementar el gasto destinado a los colegios en un 10%. ¡Gracias! Y se le iba a poner el mar.